Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que te amaba Y aún eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Amor Con un vaso de cerveza Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Salud, salud En casita brindando Por el Bicentenario Ay, tengo un dolor Del cual me estoy muriendo Poco a poco De una mujer Que traicionó a mi corazón loco Yo me enamoré Y felices fuimos nosotros Pero me abandonó Dejándome entre sollozos Hoy vivo entre llantos Entre penas y con ojos Ahora solo estoy Muriéndome poco a poco Me dejó triste y llorando Me dejó triste y llorando Dice Se fue con otro Se fue y me dejó Me dejó llorando Ay, tengo un dolor Del cual me estoy muriendo Poco a poco, mamita Se fue con otro Se fue y me dejó Me dejó llorando Si volvieras, vida mía Ay, qué feliz sería Sufrirás Por lo que me hiciste Traicionera, mentirosa Jugaste con mi corazón Sigue tu vida Una malvada y bandida Hasta que se llegue el día En que todo pagarás Sigue traidora Pero llegará la hora Y cuando te encuentres sola Sin consuelo Sufrirás Oye, que rico Pa' que la once Ahí en casita Sí En el bicentenario Señoras y señores En el chimbal Andy J.P Y la mano para arriba Todo el mundo con la palma Y la mano para arriba Arriba la mano arriba Quererla fue mi castigo Escúchalo Amarla Fue maldición Vamos a cantar, ¿ok? Felices fiestas, patrias, Perú ¿Cómo dice? Quererte fue mi castigo Amarte fue maldición Quererte fue mi castigo Amarte fue maldición Ingrata, tú despreciaste a mi pobre corazón Ingrata, tú despreciaste a mi pobre corazón Yo sé que tú sufrirás Cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú llorarás Por el amor que te di Ingrata, tú despreciaste a mi pobre corazón Ingrata, tú despreciaste a mi pobre corazón Que mala, que mala Has sido conmigo Que mala, que mala Has sido conmigo Me diste una flor Y creí en tu amor Me diste una flor Y creí en tu amor Más que culpa tiene La inocente flor Más que culpa tiene La inocente flor Te engañaste a ella También a mi amor Te engañaste a ella También a mi amor Y creí en tu amor